¿Qué es la función de una atracción fatal? Es una comedia difícil, en una sala difícil, pero con tres actores que la rompen. Muchas gracias. La verdad que es una comedia de Neil Simon que a nosotros se nos hacía en un punto fácil porque estaba muy bien escrita, también por Manuel González Gil, muy bien dirigida y adaptada, pero por otro lado muy difícil a la hora de contar una historia de amor tan entreverada y tan de desencuentros, ¿no? Sobre todo con el acento que le dieron, la tarea que le dio a Manuel González Gil en la actriz, que les habla de hacer el acento cordobés. Gracias a Dios tuvo muy buenas críticas y yo fui muy aplicada y lo estudié bastante. Le sale a la perfección porque es una cordobuesa. Tranquilamente podría decir que viene de Córdoba recién llegada y hace un personaje realmente hermoso, tierno. Y siempre es lindo hablar de amor porque esta comedia creo que habla de amor. A veces el amor es correspondido, a veces no. Es un tema universal, es un denominador de todos los seres humanos, es lo que mueve todo y siempre va a haber identificación, así sea la locura, porque todos hemos hecho alguna locura por amor. Y son esas cosas que uno siente por determinadas personas que puede ir desde lo físico hasta el compartirse en amor verdadero. ¿Y vos hiciste algo loco por amor alguna vez? Muchas cosas locas. ¿Pero vale o no? Vale, pero por supuesto, desde mi adolescencia hasta ahora muchísimas. Pero lo importante me parece a mí es cuando lográs ver que el amor tiene otra cara, ¿no? Que también se puede reciclar y que tiene por ahí no siempre la adrenalina, sino que otros colores que son maravillosos. Que vienen después de la pasión, hay otra paleta de colores. Sí, totalmente. Siempre que lo veas de esa manera no vas a buscar esta cosa adolescente, valga la redundancia de adolecer cosas que tienen que ver con la montaña rusa. Y porque esa chispa desenfrenada se agota, digo, ¿no? Sí, en un punto sí, que era lo que hablábamos de la anterior, lo último que hice a Cámara de Plata, que fue en la cama, que hablaba un poco de eso, de la meseta, por lo que pasan las distintas parejas. Acá se habla del amor a primera vista, a segunda vista también, y de esa cosa desenfrenada. Y por eso es una comida de Neil Simon que la vemos como redondita y copada, porque tiene claro. Está perfecta. Justamente de Belis estuvo atrás de esta comida muchos años y quería este elenco y lo logró. Y ¿cómo es volver? Después de irte a México y estar acá y el contacto con la gente. El teatro tiene esa maravilla del vivo, ¿no? Que es en el aquí y ahora, que no es la tele. Mirá, yo hice mucha tele, pero hice más teatro todavía. Y la verdad es que por todos los géneros que he pasado siempre es un feedback maravilloso con el público. Tiene esa impronta. Bueno, todos los que nos vemos arriba del escenario en el teatro sabemos lo que nos significa. Es maravilloso. Y es ese nudo en la panza cada vez que vamos a salir al cine que decimos, ¿por qué elegí esta profesión? Y después de, claro, no, por esto. Que es el segundo de que me hago pib, me quiero ir al baño, me quiero ir corriendo. Bueno, en realidad lo que te pasa en el escenario, no tenés dos valores de muela. Viste que arriba del escenario no te pasa nada. Todo te pasa un segundo antes. Salís y se te pasa todo y es todo maravilloso. Y eso es lo bueno de haber elegido una profesión a conciencia y amándola y teniendo esta pasión que tenemos los tres por estar arriba del escenario, que además hemos trabajado, hemos sido parejas en ficción los tres. Con Raúl, mi primera nominación en Martín y Fierro fue en Amor y Custodia y esto de Conel. Y después en Por Amor a Vos, estuvimos los tres haciendo como un trío amoroso. Y ahora se vuelve a encontrar en el escenario del Roxy, que es una sala preciosa. Preciosa. Mil localidades. Es gigante, sí, porque arrancamos, viste que el primer día vienen invitados, viene prensa. Bueno, arrancamos poniendo butatas y jazz porque no había espacio. Fue un debut con todo y después obviamente me embúa un poco porque es una sala muy grande, pero la verdad es que estamos muy contentos con los números. El boca a boca que se... Está funcionando, hoy realmente la sala estaba con muy buen público y eso también para el actor es otro desafío porque el público chupa mucho la energía de esa serie. Y aparte tiene que ver más que nada también con esta cosa de la retribución, ¿no? Han pagado la entrada, nosotros damos lo mejor que tenemos y esta vuelta mía tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con el reencuentro, con el escenario del destino, con esta cosa que me pasa con ustedes desde siempre. Con este cariño que yo siempre le tuve a lo que es para ver si arriba un escenario en Mar del Plata, por ejemplo, con todas las centuradas que tengo encima y bueno, estar nominada a seis estrellas de mar es fantástico. Inclusive porque la voy. Inclusive porque la voy. Muy merecido y acá hoy estamos diciendo que el premio es para Mónica, escuchenme lo que voy a decir, porque realmente se lo merece. Muchas gracias. Igual hay una tarla muy hermosa y sea quien sea que gane esta toda. Y bueno, yo estoy acostumbrada a perder los premios. Yo voy a Martín Fierro, voy a perder, dale, los cóndor de plata me perdió. Vos te me pones linda, igual vas a ir. Las tres ya de Mar del Plata se me dice que voy a ver qué cara pongo. La voy a ensayar un trato en casa. Pero no, la verdad es que lo feliz es que se hayan fijado en mi laburo y está nominada. ¿Y cómo sigue la obra? ¿Termina en Mar del Plata? ¿En gira? En mi caso termina en Mar del Plata, pero a los chicos supongo que seguirán seguramente. Pero ya se sabía con Lino que yo pues vuelvo a México. ¿Volvés a México? Sí, sí, sí. ¿Pero pensás volver a la Argentina? Y siempre, siempre. Siempre es una excusa maravillosa estar acá y para mí venir y esta cosa completa de estar con esta obra, con estos actores, con este director, con este teatro. Me parece que todo se dio como de una manera soñada. ¿Y en México? ¿Pegás cachetadas? En México, pez balazos, cachetadas, cuchilladas. ¿Morís y revivís? ¿Quedás paradística? Todo, todo lo que te imaginas que siempre hay villana hasta esta novela que viene. Así que voy a ser un poquito más graciosa. Te tengo que hacer graciosa. Un poquito más graciosa, sí. Y, Mónica, vos hiciste todo, ¿no? Empezaste en revista. ¿Vos creés que hoy se llena una sala con un dombo? Mira, eso nunca lo supe. Viste, acá no es dos más, dos, cuatro. Es como que, me parece válido todo. Me parece válido la gente que también quiere ver estas cosas. Lo pasa en la tele, quién se peleó con quién y van a ver teatro. Y también válido quienes quieran entretenerse y ver algo que tenga que ver con la comedia. Me parece que todo tiene que ver con la persona involucrada. Y que cada uno pueda usar las herramientas que tenga ganas. Eso está buenísimo. Entonces, somos libres. Cada uno piense como quiere. Pero, si quieren ver una buena comedia, divertirse, pasarla bien en estas ocasiones, ¿a dónde tienen que venir? Y a... ¿los chicos de dónde está Darín? No, no, tienen que venir al Roxy a ver una atracción fatal. Al Roxy, a ver una atracción fatal. Marcelo de Venice. No, porque viste que Darín está medio... Sí, yo quiero ayudarte. Claro, con esto del Oscar. No, 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 sí, esto del Oscar. Creo que le sumen. No, 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 aparte está con esta... Viene María Erika, pero que no... No sé, son flojos los dos. No, no es tanto, sí, bueno, pero hay que ayudar. Así que démosle una mano, vayan a ver a Darín. Y si quieren, pueden venir a ver acá una atracción fatal. Nosotros, a la gente que no es sobre, se nos van a hablar. Total, es en el mismo teatro, que se confunda la fila. O sea, todo lo que estoy escuchando es al revés. Mónica, gracias por tu tiempo, por invitarnos acá a tu espacio. Que es el teatro, cuando uno trabaja en el teatro, se convierte en la casa de uno. Sí, la verdad, los esperamos en una atracción fatal. De verdad, se van a reír desde que empieza hasta que termina. Es una comida linda, bonita, que habla de amor. Y es recomendable para todos, porque acá no se hierven conejos, no tiene nada que ver con la película. No, no es atracción fatal. Es una atracción fatal de Neil Simon, así que pueden traer esos chicos, no pasa nada. De hecho, hoy... Hay familia, hay familia. Muchísimas gracias, Mónica, y hasta la vuelta. Gracias, mi corazón. Me alegro que te haya gustado. Gracias. Gracias.